Muy buenas gattetes, soy Iki y estamos en Alien Insolatio, parte 5 Y ya me he encontrado con Alien, de hecho ha matado al compañero con el que iba ¿Veis eso? Esa es su sangre, se lo ha llevado, lo ha metido por ahí Madre mía, estaba un poco tensa, en el anterior capítulo estaba un poco tensa Vale, muy tensa Y ya no sé dónde tenía que ir, ni nada La puerta está cerrada ¿Cómo no? Suenan golpes O alguien corriendo, no sé Vale, me obliga un poco a irme hacia atrás Tengo que irme, no, no creo, no creo, vamos, no quiero ir por allí ni de coña Tenía una linterna Llamar transito, eh Llamo Estoy un poco atrapada, ¿no? Aquí La música, todo es pura tensión, eh Madre mía, no veo nada Ay por Dios No sé si esconderme o no Mira, entre la música y Ah, ahí pasa algo, ahí está haciendo algo esto Vale Joder, con la musiquita y todo Bienvenido a Sebastopol Sí, vamos, bienvenido Madre mía Además de códigos de sintonización De acceso a seguridad Vaya, no me ha dado tiempo a leerlo Es la tensión, chicos Este juego te deja Encuentro un ascensor a section communication Vale ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¿Por allí? Me deja moverme, ahora Bueno, después de haber visto lo que he visto Que se ha ido al bañero Hoy Con normalidad, hoy Pues nada Vamos a guardar datos, sí, sí Vale Vamos a ver Por aquí Vale Código requerido Vale, me tienen que dar un código Mantén Es para esconderte Ah, que me puedo meter por aquí Vale, vale, vale Entiendo Bien, bien, bien Sí, como en el Outlast Que te puedes meter dentro De las taquillas y todo Esto mola, esto mola Reprogramación haces Reprograma los sistemas Para activarlos Y desestabilizar la zona en la que estés Los sistemas comparten los administros En el centro limitado En nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene uno de nuestros formularios Por de los sistemas de prioridades Viares, mixto energético a otro Consulta el mapa En la pantalla de la derecha Para ver la ubicación De los sistemas locales Accede a nuevas zonas Crea distracciones Y experimenta con los sistemas De Sebastopol Para conseguir tu objetivo Madre mía Este juego tiene de todo Cambiar de cuarto Tabulación Sistema Trabajo de movimiento A ver Me he apagado Bien Que vista soy Sistema de altavoz Y sistema inestable Activo Ah, vale Cambio de cuarto Sistema de tecla de movimiento A ver, a ver, a ver Averten a los demás pasajeros No arrojen desperdicios Ah, que bien Sistema inestable Vale, vale, vale Vale, sí A ver Que no Eso es Eso es lo que quiero Sistema de altavoces Sistema inestable Vale, de momento Bueno Creo que ya Creo que lo he hecho Vamos Vamos, digo yo Que si viene el bicho Al aliena Por mí Pues puedo Despistarle Vale, vale Vamos a bajar Anda, mira Uff Buscar Ah, que puedo buscar Coger 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 Todo coger Ay Ay La A Le estoy dando A la Q La costumbre Esta Pobrecito Tengo una bengala Solución curativa Uno Sigo sin poder Compuesto B Detonador Bueno Llamar el tránsito A ver Código requerido Vaya Esto no es nada A ver Estoy dando una vuelta ¿Qué es donde? He venido ya Puedo volver a llamarlo Y todo Vale Ah, no, 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 no Este es el tránsito Donde yo vine Claro, claro, claro Ingeniería Vicio Voy a ingeniería No he cogido del todo Lo del Panel aquel Ir a torre Lones Sí Pero bueno Poco a poco Lo que Lo que he podido entender Es que puedo pasar Es que puedo pasar la energía Abrete Aquí Eso creo Humano y sintético De los robots Si habéis visto las películas Sabéis de qué hablo No, yo ya estaba aquí He vuelto Necesitas un soldador iónico Madre mía Todavía no me lo he encontrado No A ver O no Vaya La nave es muy grande Muy grande Y puedes irte a muchos sitios Esto está cerrado No puedo pasar Vale No me encuentro con nada 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 Pilla Todo bien Buscar Con momento de jibo Tal Vale Recoge la plata Indicatoria Ya tengo dos de esas Vamos a guardar partida No es lineal el juego Quiero decir Que puedes irte a A otros sitios ¿Ves? Llamar al tránsito Puedo pasarme De una zona a otra El problema es Si estoy haciendo Bien Irme un lado Para otro Aunque creo Que ya he estado aquí Si, he estado aquí ya De hecho De aquí Me he ido al otro lado Aquí es donde Se mataron Al hombrecillo este Así que Bueno He vuelto Me he encontrado cositas Su seguridad Es lo más importante Por favor Informen de cualquiera Vería inmediatamente Si Puedo llamarla aquí También puedo llamarla aquí No, aquí no Esto parece lo corriente Ya viene Ya viene Joder, menudo ruido Estoy muy tensa Que ya cualquier ruido Es como Pues aquí no hay nada Voy a servir Venga, vamos a la torre De hecho Voy a checar el tabulador Estación de tránsito Hay sitio donde no puedo entrar aún Está cerrado El tránsito me lleva De un lado a otro A ver Encuentro un ascensor A Section Comunicator Esto Vamos a encontrar El ascensor Vale Yo creo que es aquí Donde debería estar Y no en el otro lado Aunque puedo volver Venga, va Estación con conexiones A Sicson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Gemini Exoplanet Solutions Aquí, aquí hemos estado A subir No me he vuelto a asustar Ah, vale Anda, mira Ahí va Eh, tranquila Tranquila No son amigos Pensaba que eran amigos Y no son amigos Anda Claro, solo Solo tengo que encontrar eso Vale Vale, soy tonta O sea, me acabo de cachar En un sitio donde Hay mucha luz En fin En fin, Niki En fin Vamos, que no son amigos Joder Venga, venga, venga Me voy a meter por aquí Usar La encontramos y la matamos O sea, que no son amigos No, no, no A ver Qué bien Y yo ya iba Eh, hola Soy amiga Una porra Vení a ayudaros Una porra Etanol Piezas No, no No encuentro Lo que necesito Tengo que volver Tengo que volver Joder Macho Joder 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 Ah, 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 ah Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Me tengo que ir Mierda Vete, vete, vete Vamos Vamos Por Dios Quita Y me mataron Vamos a ver Si hubiese hoy O reaccionado al alien Tal vez te haya sentido ¿Qué coño? Eso ha sido un tío No ha sido el alien Ah Que manca Por Dios Esto lo de despistar Si, si Encontré un ascensor A ver Que te han matado Hija mía Que te han matado O sea Hay un alien Por ahí correteando Dando por culo Y esta gente Se dedica a matar A la gente Que hay Prende de aliarse Eh Las cosas Que coge Me han quedado Guardadas Tengo que volver Lo que veo De eficiencia Es la gente La gente Esta loca ¿Qué tenía que hacer Aquí? De ir a la torre Espera, espera Sí Sí Sí, 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 sí Sí, sí El gafo está aquí Sí, sí Café Llegó Ahora me tengo que ir A esperarlo Hay que esperar La extensión Lo más importante Por favor Informen de cualquiera Vería inmediatamente Ya estaba aquí Ahora tengo que ir Al otro lado La torre de Lore Eso es Voy bien Voy bien Voy Bien De esta vez Me agacho Y que no me vean Porque, joder Yo ya iba Ah, sí, amiga Sí, sí Ellos no quieren ser tus amigos Tránsito con destino A la torre Lorentz Venga, va Vámonos Goers Vamos a darle Todo El sonido de una pelea Puede traer al alien Piensa bien lo que hace En serio Apuntar a ningún arma Se la ha interpretado Como No lo leí Será como un ceno Vamos, digo yo Venga, va A ver si esta vez Nos morimos Guapa Estación con conexiones A Sicsson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Genia y Exoplanet Solutions Por donde, por donde Esto ya está abierto Aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era por aquí? Ah, anda Por aquí vengo Era aquí A ver Ah, sí Vale Creo que debería grabar Guardar, guardar Tengo que guardar Venga Joder Me han visto Me han visto Qué bien, qué bien ¿Han venido detrás? No Bien Voy a ver Si puedo grabar Estoy pensando en sacarlos De ahí Pero Es una locura Vamos a grabar Vamos a grabar Venga Vamos a intentarlo Yo he estado aquí, ¿no? Sí Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar No, a ver Hija, ¿dónde vas? Soy la mujer de Dar las vueltas Y vueltas Yo ya he estado por aquí Así que vamos a bajar Por la escalera Venga A ver si encuentro ¿Dónde están? Me parezco boba Ya sé lo que me pasa Que me da miedo y no quiero ir para allá ¿Dónde están? Ay, por Dios ¿Qué estás haciendo? Soy torpe Lo sé Coño, está aquí Ay, ¿dónde me he ido? La próxima vez, tabulo Es que Es la tensión Es la tensión Estoy dando la vuelta ¿Qué cojones estoy haciendo? Por aquí Por aquí Es por aquí Claro que es por aquí Venga, va ¿Qué tal? ¿Dónde están? Vale Vale Claro, lo que yo decía Solo encuentro una célula de datos Para reparar Vamos, que me quieren matar Oh, que me han dado ¿Qué? ¿Me han encontrado? ¿Me han pegado o qué? Vaya hombre Vaya hombre Quieto, quieto, quieto Fuera, 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 fuera Ay, por favor, que los tengo delante Quitad Iros Iros Yo creo que ya estoy muerta Por favor Iros Qué mal, eh O sea ¿Y ahora qué hago? ¿En serio? ¿Puedo hacer esto? Mierda Quiero que os vayáis Quiero que os vayáis Me están buscando y no me ven Uy, me ha salido algo ¿Qué era? A ver Reproducir Anda Vale Pues va a ser que Esta partida es una mierda Me pillaron No puedo Bueno, dejamos por aquí Hasta luego, gatete Adiós Pai ¡Gracias!